Hola, mi nombre es Angélica María Chapa García, soy colaboradora de la Red de Agentes Comunitarios Culturales de Nuevo Laredo, dando lectura a un cuento infantil. El cuento que voy a leerle se llama Tita la Gallinita. Es un relato de esfuerzo. El trabajo duro es el secreto para hacer que los sueños y deseos se vuelvan realidad. El trabajo es más fácil cuando ayudamos y lo hacemos juntos. Por ejemplo, una sola abeja no recoge la miel. Necesita del trabajo de sus compañeras. Tita la Gallinita vivía en un granero en compañía de sus cinco pollitos. Compartía su casa con sus amigos, el puerco, el perro, el gato y el pavo. A la gallinita le gustaba tener su casa limpia y ordenada. Por eso, se levantaba muy temprano para barrer, preparar la comida, lavar la ropa y muchas cosas más que hacía todo el día. Un día, Tita estaba barriendo el patio de su casa cuando halló en el piso unos granos de trigo. Los levantó con cuidado y los guardó en su bolso. Luego fue a buscar a sus amigos, el puerco, el perro, el gato y el pavo.